El fenómeno masivo de la migración de Siria y de otros países hacia Europa y el mundo, huyendo de la debacle de la guerra y de la violencia fratricida, ambos actos degradatorios de la dignidad humana y vergonzosas derrotas de la sociedad mundial. Estos hechos merecen pues la atención de todos, universal, y el desarrollo de políticas públicas rápidas, eficientes y eficaces, ya que la muerte y el terror campean, lo hemos visto en los videos, y eso es lo que se ha visto, cuánto está oculto por la prensa que no transmite las realidades. La historia nos recuerda que nuestro país, desde los albores de la República, ha acogido a hermanos del planeta, a hermanos de todos los continentes, chinos, europeos, españoles, italianos, libaneses, asiáticos, africanos y latinoamericanos en general, permitiéndoles desarrollarse y prosperar, aunque algunos, con esa riqueza y con esa prosperidad, han fomentado la inequidad. Este sistema de inequidad e injusticia mundial se debe combatir y no claudicar en la utópica tarea de vencerlas. Yo quiero el día de hoy recoger unas palabras escritas desde el pensamiento bolivariano y alfarista de Leonardo Vicuña Izquierdo, quien citando al Nobel de la Paz, José Saramago, escribe, abro comillas, el desplazamiento del sur al norte es inevitable, no valdrán alambradas, muros ni deportaciones, vendrán por millones, Europa será conquistada por los hambrientos, vienen buscando lo que les robamos, no hay retorno para ellos porque proceden de una hambruna de siglos y vienen rastreando el olor de la ración de comida, el reparto está cada vez más cerca, las trompetas han empezado a sonar, el odio está servido y necesitaremos políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias y hoy en la votación vamos a ver qué políticos estarán a la altura de las circunstancias, cierro comillas. El mundo exige equidad y justicia social y nuestro país, pese a las dificultades internas, jamás ha sido, no es ni será indiferente ante estos momentos, estos momentos terribles que vive el mundo, cuando el mundo lo necesita, Ecuador está presto a dar el paso al frente siempre y cuando no se vulneren obviamente los principios internacionales. Yo el día de hoy presento a nombre del pueblo montuvio, pueblo al que pertenezco, el apoyo a la iniciativa de Esteban, el apoyo a la iniciativa de todos los compañeros asambleístas que firman esta propuesta, el apoyo obviamente a propuestas como las que ha hecho María Augusta Calle, en donde acorde con la vocación humanista, pacifista, progresista e internacional de nuestra gente y de nuestra constitución, vamos a dar el respaldo y pediremos de la manera correcta para que la Cancillería extienda su pronunciamiento y de ser necesario se abran las puertas del Ecuador para acoger, como históricamente se ha hecho, a nuestros hermanos, no sólo de Siria, sino del mundo que necesita en la mano de este pueblo, el pueblo del Ecuador. Gracias señora Presidenta.